Es Michal. Este joven polaco de 18 años, además de voluntario en la brigada de bomberos local, es miembro de un grupo paramilitar, los pistoleros. Estamos en una pequeña ciudad a 80 kilómetros de la capital polaca. Desde la anexión rusa de Crimea y la guerra en el este de Ucrania, en la vecina Polonia hay cierta inquietud. Los polacos se sienten menos seguros. 10.000 hombres y mujeres se han unido a grupos de autodefensa. Los números van en aumento y Michal forma parte de esta tendencia creciente. El grupo Los Pistoleros, fundado en 1910, es una de las asociaciones del rifle más antiguas de Polonia. En sus ejercicios al aire libre utilizan armas de fogueo, pero Michal y su padre tienen armas reales en el sótano. Michal prepara su arma de réplica para su entrenamiento de fin de semana con Los Pistoleros. Este es mi equipamiento. ¿Y cuál es el precio de todo este equipamiento? 2.000 eslotys polacos, 500 euros. ¿De qué pieza estás más orgulloso? De Michal y con antibalas del ejército de Estados Unidos. Michal, has visitado Estados Unidos, allí es más fácil comprar armas. ¿Qué opinión tienes de la compra y venta de armas aquí en Polonia? Creo que debería ser más fácil acceder a ellas porque existen amenazas en nuestro país que vienen de las fronteras del este y de terceros países. Creo que todo el mundo debería tener un acceso más fácil a los campos de tiro. Debería haber uno en cada pueblo, así la población se podría preparar mejor. Mientras Michal realiza sus ejercicios de reconocimiento en un popular campamento para familias, el gobierno polaco ha comenzado a crear la llamada fuerza de defensa territorial, una especie de milicia que tiene por objetivo mejorar la defensa de Polonia en caso de una invasión de Rusia. Se espera que en 2023 esta fuerza, formada por civiles, tenga hasta 53.000 hombres, más de la mitad del poderío polaco cuyo ejército cuenta con 100.000 hombres. En Polonia el debate está abierto. ¿Qué tipo de armas deberían tener estos paramilitares? ¿Armas pesadas o ligeras? ¿Drones? ¿Tendrá algún beneficio para Polonia? ¿Y para la seguridad de la OTAN? No podemos evitar preguntarnos qué ocurrirá. Mientras tanto encendemos nuestro dron para ver qué está pasando. El gobierno polaco, populista y de derecha quiere integrar a los paramilitares voluntarios en la futura fuerza de defensa territorial. La creación de esta nueva milicia costará alrededor de 800 millones de euros. Euronius ha sabido de forma privilegiada que Varsovia opta por una infantería ligera. El equipamiento serán rifles fabricados en Polonia, misiles antiaéreos, cohetes antiataque y drones. Aprovechamos la hora del almuerzo para hablar de esto con Mijal. ¿Realmente Polonia está bajo amenaza? Creo que sí. La mayor amenaza para Polonia es la nación rusa y Putin. En el peor de los escenarios, la fuerza de defensa territorial sería designada para actuar como una guerrilla. Pero ¿hasta qué punto es realista un ataque híbrido de Rusia? En Polonia no existe una minoría rusa ni grupos afines a Rusia. En caso de conflicto armado, lo lógico sería que Moscú lanzase un ataque convencional por el este de Polonia. Para frenar una invasión de tanques, una infantería ligera de paramilitares, poco podría hacer. El gobierno polaco tiene muchas esperanzas puestas en los paramilitares. ¿Qué significa esto para la democracia y la defensa polacas? ¿Es bueno o es malo? Aunque ya hay 17.000 voluntarios listos para empezar a entrenar con la fuerza de defensa territorial, Mijal rechaza unirse a ellos. Admira a los soldados profesionales a tiempo completo en oposición a los civiles a tiempo parcial, que operan fuera de la cadena de mando, creando así una especie de ejército paralelo. Con la creación de la fuerza de defensa territorial,